...y otro equipo sobre el rectángulo de juego, en pie la afición de ladores. ...fecha con el Almería, un Almería. La apertura para el centro de Diego Falke, Charlles al travesaño, remata el Jonathan Alto. Otra llegada del Almería, lo comentábamos hace un instante. Y está siendo la de la Almería. ¡Gol! Rafita por el centro, el segundo palo, no puede llegar Diego Falke, el remate... ¡Gol! ¡Gol! Viniendo desde el día, marca el capitán del equipo andaluz, marca Corona. Ahí viene el centro de Rafita, a punto estuvo de rematar Diego Falke. Y en el rechazo apareciendo Almería, el remate final de Corona. El envío es largo, buen arranque de jugada de Iván Moreno. Ahí va Iván Moreno, se mete en el área, el mano a mano, le pega Moreno la mano de Esteban. Van a desviar el balón a córner en la primera llegada. Ahora hemos tenido que esperar 20 minutos, 20 minutos, para dar el balón a córner. Qué gran arranque ahí de Iván Moreno, ¿eh? Es que en el equipo de Claudio Barragán, es evidentemente el primero del partido. ¡Gol! ¡Gol! De Lapón Ferradina, acaba de marcar en propia portería la Almería. Vamos a ver la repetición. Y cuando quiso rechazar la pelota a Charles, lo que hizo fue ese enfado. Como consecuencia del error de su compañero. ¡Ahí lo ven! Los dos goleadores del partido, y veremos si esta Diana tranquiliza a la Ponferradina, que lo vuelve a intentar. ¡El golpeo al travesaño! Le pegó Mayor. Y ahí ven, repetido ese disparo de Mayor. Cómo ha tocado el larguero, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh, ese balón es Iván Moreno! Quiere sentar a Esteban, vuelve a recortar. Bueno, lo que ha hecho Iván Moreno. Lo que ha hecho Iván Moreno. ¡Ojo al disparo! ¡Alto! Ha tenido Iván Moreno una oportunidad tremenda. Una oportunidad. Era ya demasiado tarde. Ese ha sido el tiro posterior, tras la jugada de Iván Moreno. Ahí va Charles en el área. ¡Para dónde Santa María! ¡Para dónde Santa María! Acaba de tener. ¡Ay, qué gran respuesta de Santa María! Lanza el córner de nuevo. Corona. Pelota cerrada. Cerradísima y directamente fuera. Puerta para la Ponferradina. Notación, Atancio Natanabre para Rafita. Recibe el libre de marca. La pone Rafita. El centro es bueno. Otro travesaño. Espera en la media punta Iván Moreno. Se va Iván Moreno del primero. En el envío hacia el interior del área. Puede ser buena. Acción invalidada por fuera de juego. No se lo puede creer el hombre de la Ponferradina. Sonríe Claudio Barragán. No al asistente. Y veremos si había uno fuera de juego. Pues parece que está habilitado. Está habilitando Pellerano. Pelota. Apertura definitivamente para Iago Falqué. Dentro de Iago. El remate. Ahí ven la repetición del gol. Qué calidad de centro tiene Iago Falqué. Que ya ha puesto dos o tres balones seccionales. Y cómo le gana la partida a Charles a dos. Está fatal. Nano. Y parece una ventaja bastante tranquilizada. Para la llegada de Rafita. Apertura de Rafita. Intenta llegar a Jonathan. Entra Jonathan. ¡Gol! 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 Tensos a la Liga BBVA. Tensos de nuevo. A la segunda división del fútbol español. El bueno de Ferriano. Que marca su noveno gol de la temporada. Siempre un hombre que aporta una cuota goleadora interesante. Nueve con el dedo. Y Fernando Soriano. Es Cristian. Cristian de nuevo para Corona. ¡Uy! Qué bonito el toque de espola de Corona. Quiere llegar Iago Falqué. El centro para Soriano. Providencial. Ha recuperado la bola Soriano. Soriano para Charles. Charles en la apertura. Iago Falqué le puede pegar. Le pega. Iago Falqué. ¡Gol! 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 Envía al interior del área. Ojo al remate. A punto estuvo de marcar ahí. Con ese remate de cabeza prácticamente rompiendo líneas. El disparo lejano. La mano de Esteban. Esteban ha mandado la pelota a córner. Y acaba ahora mismo el partido. Goles de Corona. Y hago Falqué para el Almería. Y hago Falqué. Hasta aquí la retransmisión de este. Gracias por su atención. Y hasta la próxima.